El bellísimo, guapísimo, Pablo Quevedo, ¿cómo está, corazón? Muy bien, muy bien, muy contento de aquí estar. ¿Listo para bailar, para gozar esta noche? Siempre, siempre, ese es el protocolo, pasar por una alfombra roja y programarte que cuando entres ya de ahí, ya es todo diversión. Oye, cuéntame, ¿la telenovela ya terminó? ¿Planes? ¿La grabación de telenovela? Bueno, sí, ya ahorita nosotros terminamos de grabar, ahorita tengo planes de hacer película. Tengo dos películas ahorita en Puerta, Independientes, en Los Ángeles, entonces yo creo que es una muy buena oportunidad. Son en inglés, entonces yo creo que es una buena oportunidad como para llegar allá, hacerla, conectarme más de la cuenta de lo que ya estoy y pues bueno, esperar que me quede un poquito más tiempo allá, ¿no? Oye, ¿y la película de Eugenio Derbez, ya la viste? ¿Todavía no? Sabes que acabamos de terminar ahorita una tonda de trabajo y estoy desesperado por verla porque yo sé que ha tenido óptimos resultados. Lo felicito, Eugenio, bien por ti, mi hermano, gracias por abrirnos el paso a muchos y hay que verla, hay que echarle mucho apoyo a él, de verdad que sí. ¿El corazón? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Lo que es obvio no se pregunta, hombre. ¡Qué ojito! ¡Qué ojito! Sí, hombre, lo que es obvio no se pregunta, pero estoy muy contento, la verdad. ¿Qué tal es tu pareja? Aquí no se pregunta, no se pregunta, no se pregunta, no se... Y más con el personaje, ¿no? Ahorita yo creo que hay muchas mujeres. Sí, no tiene nada que ver con el personaje y es un hombre extraordinario y la verdad estoy muy suertuda. Felicitaciones, entonces, chicas, que se van a poner celosas ahí, ¿verdad? No, pero no se pongan celosas, chicas, que todos los días ustedes lo ven por la tele. Eso sí es cierto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.